¡Hey que tal a todos! ¿Cómo están? Aquí Tech y el día de hoy quería hacer una pequeña actualización al canal, algo muy sencillo pero que es bastante complicado digamos de hacer por todo lo que conlleva y es un movimiento que voy a estar haciendo de juegos de los que voy a estar presentando en el canal, actualmente teníamos a Destiny 2 y Fortnite y de donde puedo para acá, Destiny 2 ha tenido algunos problemas y demás cosas, entonces he tomado la decisión de Hard Destiny 2 y ahora voy a estar incluyendo Splatoon 2 ¿Por qué es esto? Varias razones, número uno, Bungie ha hecho muy malas cosas y el ritmo de actualización del juego ya no es tolerable digamos así, antes lo era porque realmente creo que muchos de nosotros no sabíamos que se podían hacer mejor las cosas y varias compañías han demostrado que poniéndole la atención correcta, el esfuerzo y respetando a los usuarios se pueden lograr cosas increíbles, está por ahí Warframe, está el mismo Fortnite, el propio Splatoon, n cantidad de juegos que han demostrado que quieren tener a sus jugadores y no les importa un pepino que tanto tienen que esforzarse para hacerlo entonces esa es la razón número uno, a su número dos, Destiny 2 tuvo un cambio muy fuerte en el sistema de cómo operaba el juego entonces ya no hay tantas cosas digamos así en las que puede uno como irrumpir y tratar de hacer tips no hubo muchas novedades de Destiny 1 o Destiny 2 que pudieran como ser grandes para hacer videos y demás entonces el juego está totalmente simplificado, no hay complicaciones de clases, las armas excepcionales son totalmente planas el pvp es prácticamente lo mismo, no hay gran, no hay trasfondo, no hay mucha carnita digámoslo así y número tres es porque haciendo todos estos videos de Fortnite me he dado cuenta que tengo como he encontrado como el tipo de contenido que me gusta hacer que sería para juegos que sean de alta competitividad juegos que disfrute y estos me gusta ver en los comentarios y todo lo que dicen ahí en los videos de cómo les ha ayudado a ya sea ganar su primera victoria, mejorar su nivel de juego, hacer cosas que antes no podían hacer eso es lo que a mí por lo menos como youtuber me satisface mucho si voy a seguir jugando Destiny, eso no lo voy a dejar, lo tengo ahí instalado, tengo el pase de expansión todos los más de 1300 suscriptores que se suscribieron al principio con el canal creo que los tengo por ahí agregados y si no me tienen agregado ahí en Destiny me pueden agregar ya saben como soy yo bajo la guión bajo Tech, me buscan en Playstation y los agrego sin ningún problema ahí podríamos jugar, de hecho voy a hacer un stream hoy como de despedida entre comillas de Destiny 2 y vamos a cambiar Splatoon 2 porque es un juego que a pesar de que ya tiene una comunidad bastante establecida y demás quiero tratar de explorar y de aportar lo mismo que he aportado para Fortnite que todavía lo agarré con un poco fresco con ese vistazo propio que tengo y la manera en la que tengo de explicar las cosas que veo que a muchos les ha gustado entonces espero les guste y si no les gusta no se preocupen porque no van a hacer tantos videos a la semana Fortnite va a ser como la carnita principal porque hay mucho más contenido Splatoon es mucho más tranquilo, hay actualizaciones semanales, se agregan nuevas armas y de repente se agregan algunos mapas nuevos y cosas así vi una expansión muy fuerte en junio, si mal no recuerdo y va a haber un torneo muy grande en el E3 2018 que espero estar por ahí echándole un ojo, al igual que el torneo de Fortnite y prácticamente es eso, probablemente en un futuro dependiendo de que se diga en el E3 y en EA Play probablemente esté incorporando a la mezcla Anthem que es un juego que me llama la atención, creo que a todos aunque estamos con un poquito de reservas por las prácticas que tiene EA pero hey, están haciendo bien las cosas por lo menos ahorita antes del lanzamiento y quiero darles el beneficio de la duda y eso probablemente lo esté agregando a la mezcla aunque obviamente actividades como finales, tipo de raid y demás a mí se me complica porque no quiero meterle tanto peso al clan que tengo con unos amigos estadounidenses es un clan muy relajado y hay unos miembros muy competitivos pero ninguno es como de hey, tenemos que conectarnos 7 horas para poder realizar esto a veces se puede, a veces no se puede entonces habría que ver qué contenido viene con Anthem para ver qué podría estar aportando a la mezcla pero bueno, eso es lo que quería decirles gracias a todos por el apoyo estamos rozando ya los 20.000 esto es una locura pero esperemos seguir aquí en mucho más tiempo ¿sale? gracias chau chau gracias chau